La prioridad sin duda será la seguridad, seguirá siendo el tema de salud, que es un tema muy, muy importante. Estaremos puestos con el tema de la reactivación económica y por supuesto seguir apoyando las políticas de seguridad y de bienestar social para la sociedad. Creo que es un tema muy, muy importante. Vemos con mucho beneficio toda la entrega de patrullas a los municipios, es algo histórico. Y bueno, así se emplea un recurso bien, atendiendo las necesidades que más importan y dando una muestra más de que la desigualdad no puede ser una constante en Puebla. Tiene que atender desde las comunidades más pequeñas hasta Puebla Capital. Gracias.